Muy buenos días, bienvenidos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, saludamos Un gusto a los representantes de los medios de comunicación Y a Nancy también, que ha sido partícipe de este momento que nos dio Donovan en Beijing Una gran competencia, un gran furor que causó durante estos días de participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Y pues reconocer tu trabajo, tu dedicación y que, bueno, lo que hablamos hace algunos años en 2019 Pues finalmente lo viste cristalizado y que todo este esfuerzo se vio reflejado en una gran participación Y que el país, pues estuvo contigo y soñaron y pensaron también en las fuerzas y visiones que plasmaste y que reflejaste Donde todos esos segundos que nos hiciste vibrar adentro de la pista de ayer El camino para Donovan, pues no fue sencillo durante todos estos años que se le acompañó en esta preparación El lugar de la clasificación en el campeonato mundial del 21 Que finalmente le dio el pase para poder estar en Beijing Y todo lo que llevó a esta preparación acompañando a su entrenador Que está, además decirlo, que pues ha sido un orgullo para México Y que estoy segura que será todo el principio de muchos pasos que nos dará los hermanos y empresarios Entonces el comiso no contemplaba los deportes de invierno El criterio no existía Ni tampoco la manera de poder hacer valer la ruta de poder recibir apoyos para los deportes de invierno Finalmente Donovan viene a ser la punta de lanza Hoy es el único becario que tenemos dentro de la Comisión Nacional de Deportes de Invierno Y que, repito, el camino es prominente Y yo estoy segura que este gran paso, este gran salto que dio a los Juegos Olímpicos Se ha reflejado para el futuro Así que, enhorabuena Donovan, felicidad del nuevo bienvenido a México Y en nombre del presidente de la República, pues una felicitación una vez más Y que sea de mucho beneficio para el Deporte de México Y que sí, en verdad, sé que hiciste soñar a muchas niñas y a muchos niños De que estés posible, felicidades de nuevo Gregorio Núñez y yo, para pedir el apoyo Y seguir creciendo Y seguir luchando por alcanzar el sueño de Beijing 2022 Han sido años difíciles Pero sin duda alguna, desde 2019 al día de hoy Se ha visto un cambio muy importante en mi carrera Y esto, pues obviamente tiene mucho impacto En el apoyo que recibí durante estos años Para prepararme y llegar fuerte aquí a Beijing 2022 También agradezco mucho la confianza de mi entrenador Gregorio Núñez Que ha sido una pieza clave para que yo pueda alcanzar esta meta Él confió en mí, como muchos de ustedes lo saben, desde cero Desde que no hubiera un hombre todavía Un niño nada más, bien inquieto Que le gustaba tomar velocidad Sin saber frenar Y se estampaba en las barras como mosca en parabrisas Desde esos momentos, él confió en mí Y me brindó todo su apoyo Gregorio Núñez y yo, para pedir el apoyo Y seguir creciendo Y seguir luchando por alcanzar el sueño de Beijing 2022 Han sido años difíciles Pero sin duda alguna, desde 2019 al día de hoy Se ha visto un cambio, se ha visto un cambio muy importante en mi carrera Y esto, pues obviamente tiene mucho impacto En el apoyo que recibí durante estos años Para prepararme y llegar fuerte aquí a Beijing 2022 También agradezco mucho la confianza de mi entrenador Gregorio Núñez Que ha sido una pieza clave para que yo pueda alcanzar esta meta Él confió en mí, como muchos de ustedes lo saben Desde cero, desde que no hubiera un hombre todavía Un niño nada más, bien inquieto Que le gustaba tomar velocidad Sin saber frenar Y se estampaba en las barras como mosca en parabrisas Desde esos momentos, él confió en mí Y me brindó todo su apoyo Con la CONADES Con los medios de comunicación Porque todo esto no hubiera sido posible Sin ustedes Y sin todas esas personas Que al igual como yo creí en Donovan Ustedes creyeron en nosotros Y eso es para mí, en lo personal Como entrenador mexicano El que como país podamos apoyarnos Para poder sobresalir en el deporte Como lo comenta Donovan Han sido años difíciles Pero En los últimos años Han sido de mayor provecho Con todo el apoyo Que nos ha brindado CONADES Y pues bueno Esto ¿Qué más de prueba es que Beijing para nosotros? Que fue una de las principales metas Que nos fijamos hace muchos años De llegar a los Juegos Olímpicos Se logró Y bueno Ahora comienzan nuevas metas Donde buscamos mejores resultados Y que nuestro país Siga orgulloso Del trabajo que se ha hecho Durante muchísimo tiempo Estaba capacitándonos Él como deportista Yo como entrenador Fuera del país Con los mejores exponentes Tanto coaches Como patinadores Con los que compite Donovan Y Esto seguirá igual Si todo Marcha de la misma manera Se va a planificar Todo para que en estos cuatro años Se obtengan mejores resultados Donde aumente más la dificultad Para poder hacer más competitivo a Donovan Con los top de este deporte Dos eventos Tres que pidió En el año 2019 Con los tiempos que Se acercaron a la Conada Que fue Vamos a decir La La fuerza que inició Todo este camino Y finalmente en el 21 Logró La familia de eventos De los cuales Pues Construyeron La clasificación A Beijing El tema de la beca A Donovan La aplicamos En un criterio Que se Que se hizo Con los Olímpicos Para Tokio Él Actualmente recibe Un monto de 30 mil pesos Hay que aclarar Que el calendario De invierno Pues no es El mismo Que los deportes De verano Y Donovan todavía Tiene el mundial Por lo tanto Tendremos que esperar Que concluya Que concluya Su proceso Que es Con el mundial Si en el caso De que fuera En mejoría Este resultado El mundial Pues tendríamos Que considerar La reclaboración De la beca No es el caso En este momento Los derechos De Donovan Siguen intactos En cuanto A solicitud De todas Las garantías Que tiene Como deportista Y seleccionado Mexicano Recesionando A nuestro país Y El criterio De beca Pues lo acabo De decir Está sujeto A que concluya Su calendario Y entonces Veremos Cómo queda El monto De la beca Pero Es importante Enfatizar Que independientemente De la beca El panorama Que presenta Donovan Hacia el futuro Pues bueno Hay que replantear Creo que Está por demás Decirlo Que La muestra Que dio De calidad De competencia En los Juegos Olímpicos Pues ha sorprendido Y ha sorprendido Gratamente Por lo tanto Creo que la pregunta Anterior Que hacía referencia A lo A lo que Tiene que ver Con la competencia Y lo que Deborio Ha razonado En torno A la potencialidad Que puede representar Donovan Dentro de la pista Con el grave dificultad Bueno Pues el futuro Es muy provisorio Y creo que Que el apoyo Es Como hasta hoy Pero también Les he hecho ver Que hay otras áreas De oportunidad También de apoyo En cuanto al equipo Multisciplinario Y todo lo que Pueda contribuir En favor de que Ese grave dificultad Y ese nivel De competencia Llegue Creo que Que hay condiciones Y sobre todo Que lo que más Me motiva A mí Y me da mucho gusto Es verlo Centrado Y que Que tiene claro Que es lo que Quiere Entonces creo que Vienen cosas Importantes Que no radican En la V Creo que Se construyó Esto En una parte Colectiva Donde la Conade Apostó Cuando ni siquiera Había letra Escrita Alrededor De los deportes De invierno Y bueno Hoy tenemos Un exponente Que no solamente Pues hizo soñar Al país Sino que también Le dio luz Al continente Americano Y ha hecho Que los ojos Del mundo Volcaran a ver A México Con este gran Número Con la música Que escogieron